Tribuna Deportes presenta Ráfagas Mundialistas Que se ilumine la ciudad, que se ilumine todo el mundo Velo Horizonte, Estadio Gobernador Magalá Espinto Mineirao, capacidad 62.547 espectadores Dimensiones, 110 x 75 metros partidos 4 de la primera fase, 1 de octavos y una semifinal Principales equipos, Cruzeiro, Atlético Mineiro, América e Ipatinga Tribuna Deportes presentó Ráfagas Mundialistas